Cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida y te burlas de mi ¿Por qué me pagas así? Y te revuelvas con esa maldita zorra ¿Por qué me pagas así? Así Así Cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida y te burlas de mi No te mereces que te llores porque eres un cretino y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras, son mentiras Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Mentira Sigue siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentira Son mentiras Son mentiras Son mentiras Cobarde Cobarde Que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida y te burlas de mi Y no te mereces Y no te mereces que te llores porque eres un cretino y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Es mentira Es mentira Mentira Sigue siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras